El viejo caballo, el alazán Inmóvil y de pie, sobre una loma manteníase apenas Su figura parecía evocar con desventura Su antiguo tiempo de potrán, caidoma Por entre un pastizal de blando aroma Me acerqué a contemplar su desventura Solo a su lado mi piedad segura Y el vuelo ocasional de una paloma Miré su pelo sucio, deslucido Su belfo triste, su mirar vencido Todo eso suyo de animal hundido Y al contemplar su soledad serena Sentí que estaba como yo en el mundo Sin más sostén Que el de su propia pena Era una cinta de fuego Galopando, galopando Crín revuelta en llamaradas Mi alazán Te estoy nombrando Trepo las sierras con luna Cruzo los valles nevando Si en caminos anduvimos Si en caminos anduvimos Mi alazán Te estoy nombrando Oscuro lazo de niebla Te piano junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el fondo del abismo Ni una voz para nombrarlo Solito se fue muriendo Mi caballo Mi caballo En una horqueta del tala Hay un morral Hay un morral solitario Y hay un corral sin relinchos Mi alazán Te estoy nombrando Si como dicen algunos Hay cielos pa'l buen caballo Por ahí andará mi flete Galopando, galopando Oscuro lazo de niebla Te piano junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el sombro del abismo Ni una voz para nombrarlo Solito se fue muriendo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Gracias por ver el video